Hola, buenos días con todos. Ya no hago los saludos protocolares porque quiero irme directamente a la vena, como se dice. Me da mucho gusto volver a compartir con ustedes una reunión de trabajo aquí en el Yabarí, aquí en Islandia. Aquí donde hace ya casi tres años aproximadamente vine, recorrí estas localidades y le pedía uno a uno con quienes me saludé en esa oportunidad que me dieran su confianza para poder representarlos en el Congreso de la República. Y seguramente con los votos que obtuve aquí en el Yabarí, hoy retorno, ya estuve hace dos años también como tal, como congresista de la República elegido por la región Loreto y especialmente por el distrito del Yabarí. Y esa satisfacción que tengo me obliga, además de que es mi vocación, me obliga a devolverle al pueblo del Yabarí y a los pueblos del Yabarí todo lo que yo pueda hacer por ustedes. Porque aquí veo rostros con quienes me saludé y les pedía la confianza. Bueno, esta reunión de tantos congresistas que ustedes ven casi todos los días en la televisión, ¿cierto? Casi todos los días ven estas caritas bonitas que tenemos aquí enfrente, especialmente la dama, por supuesto, que además de inteligentes, además de inteligentes son bellas. Estos rostros de la política nacional que ustedes ven todos los días en la televisión nacional no son los rostros que pretende la prensa nacional, y esto es importante que ustedes sepan, no son los rostros que pretende vender la prensa nacional cuando dice ese congreso, esos congresistas, esos congresistas, que son cinco, seis, ocho o diez, si quieres, de los escandaletes, de las bullas, de las vergüenzas, no están acá. Hay, en todo caso, amigos, 120 congresistas, varios de ellos aquí presentes, todos ellos aquí presentes, que más bien sí trabajan por el país, sí trabajan por sus regiones. Aquí hay congresistas políticamente variopintos, que han venido seguramente elegidos con una camiseta política, pero que aquí todos nos la hemos quitada y nos hemos puesto el blanco y el rojo del Perú para que unidos trabajemos por los pueblos de Villavarín y por los pueblos de Ramón Castilla. Y ellos son, entonces, congresistas que sí trabajan, como lo hacen la gran mayoría de congresistas del Perú. Ellos son los que me ayudaron, sepan ustedes, pueblo de Villavarín, ellos son los que me ayudaron a aprobar una ley, porque con el voto de los congresistas aquí presentes, se aprobó la ley 3897, en donde los alcaldes, los funcionarios y el gobernador regional serán los grandes actores. ¡Qué satisfacción más grande! Y esa es la devolución que le hace el Congreso a los pueblos de Ramón Castilla y Villavarín. ¡Qué satisfacción más grande! Escucharle, por ejemplo, al gobernador regional, a quien agradezco que inmediatamente cuando se le comunicó que vamos a estar aquí, él dijo, yo voy a Villavarín, y aquí está presente. Y qué satisfacción, amigo, escucharle, por ejemplo, que con esos fondos de la ley que nosotros en el Congreso hemos generado, le vamos a dar la oportunidad a los pueblos de Ramón Castilla, al pueblo de Caballococha, por ejemplo, de alargar esa carretera que parte efectivamente de Buen Suceso, Palosejo, Caballococha, e irse hasta Chimbote y le acabo de escuchar. Ese ya es el resultado, un primer resultado de esta visita congresal. Mañana nadie diga, vinieron los congresistas y no se hizo nada. Así es. Eso no lo van a poder decir, porque aquí ya se anunció que producto de esta visita y de la ley que se aprobó en el Congreso, el pueblo de Villavarín, el pueblo de Islandia, tendrá, por ejemplo, su mercado que pronto se construirá, lo acabo de escuchar también del propio gobernador. Y que el Centro de Salud de Islandia, que tanto reclaman los niños, que muchas veces las madres, con esos gritos lastimeros que cuando, después de las 12 de la noche, nadie los escucha en Iquitos, nadie las escucha en Lima, esos gritos lastimeros desde el río Yabarí que no llegan a Lima, serán escuchados gracias a esta ley promovida por el Congreso, para que se construya con fondos del Ministerio de Salud y con fondos del gobierno regional, producto de la ley que hemos generado, el nuevo centro de salud u hospital, que está pidiendo Islandia justamente. Debo agradecerle al gobernador, debo agradecerle al alcalde provincial, a los alcaldes distritales, al alcalde de Yabarí, que varias veces ya nos está visitando en el Congreso. Cuando no lo ven acá, está trabajando en Iquitos o en Lima. Y a cada rato lo veo, pero qué bien, porque está trabajando por su pueblo, ha empezado con buen pie. Hay que respaldar a las autoridades. Los congresistas necesitamos que ustedes respalden a los alcaldes, necesitamos que respalden al gobernador, que hagan obras. Y con eso estaremos contentos los ciudadanos. Yo sé que hay muchas más necesidades, pero ya estamos dando un buen pie. Este Congreso, amigos, el Congreso de la República, sepan ustedes, a partir de este año y durante el mandato de los próximos cuatro años, le está dando a Loreto, inicialmente, inicialmente porque podrá ser más, 1.080 millones de soles adicionales para el impulso y el progreso de esta región. Eso le está dando este Congreso. Sepan ustedes. Y nosotros estamos acá, queridos amigos, amigas, para representarlos. Nosotros estamos cumpliendo esa confianza que tú nos diste a los congresistas. Porque nosotros, ahora, vamos a ir, vamos a retornar a Lima y vamos a hablar por ustedes. Entonces, el alcalde también los representa directamente. Y el alcalde está siendo escuchado aquí por estas autoridades presentes. Entonces, qué mejor satisfacción, además, qué mejor satisfacción que hoy día nos haya acompañado un alto representante del presidente de la República, un alto representante del gobierno del presidente Vizcarra. no, él debiera probablemente estar el día de hoy en Europa, tenía agenda en Europa, probablemente estar en Palacio de Torre Tagle, allí debiera estar, o atendiendo las necesidades de los peruanos en el exterior. Pero aquí está, en Islandia, el día de hoy, en esta línea de frontera, el canciller de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, presente con nosotros. Porque quiere comprometerse, quiere involucrarse con la problemática que tenemos en frontera. Porque además, sepan ustedes, es responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, no solamente la problemática de los peruanos en el exterior, no solamente el posicionamiento del Perú en la OEA, en la ONU, en esos organismos mundiales. No, es responsabilidad también de la Cancillería el desarrollo y la integración fronteriza. Por eso es importante que hoy, con esta visita del Canciller, a su vez, lo comprometamos para que él, persuada al Presidente de la República, a que en algún día pueda visitar también Islandia y los pueblos de Llamarí. ¿Ha venido el Presidente Vizcarra aquí? No ha venido, todavía, todavía. El anterior Presidente PPK, ¿vino acá? No. No ha venido. El Presidente García, ¿vino acá? No. Es decir, ¿Humala vino acá? No. No ha venido, no es posible, el Presidente de la República a visitar su frontera. Y ese mensaje de la población lo llevará hoy día nuestro Canciller, por supuesto. Y cuando sepan ustedes que vino el Presidente Vizcarra, seguramente nosotros desde el Congreso de la República aplaudiremos, porque también será el resultado de esta visita que hacen los congresistas de la República a estos pueblos de Llamarí. Ese será un resultado que vamos seguramente a mostrar. Siendo breve, solo quiero agradecer, porque vamos a querer escuchar a algunos funcionarios y a algunos representantes del pueblo, agradecer porque esta delegación ha podido llegar hasta acá, gracias a la decisión de los congresistas, del propio Canciller, del Gobernador, de los alcaldes, pero sobre todo a la decisión del Ministro de Defensa, que ha permitido cedernos un avión para poder llegar hasta Caballococha. Nos ha cedido un avión naval, el Ministro de Defensa hay que agradecer a quien también tiene su responsabilidad en un sector importante del Perú por permitir llegar a esta delegación congresal y ministerial. Y así también debo agradecer a Petro Perú, la empresa más importante que tenemos en el país, porque nos ha permitido llegar hasta aquí con una embarcación acuática a todos los congresistas. Muchas gracias, pueblo de Liabrín, muchas gracias, pueblo de Ramón Castillo. Se agradece la participación del señor congresista de la República, los guardados del Águila, Cápenas.